Hay un cambio de comprensión, incluso a niveles teóricos, de comprensión del mundo, y que están íntimamente vinculados con eso que llamamos una nueva ética. La nueva ética surge de cómo se concibe el conocimiento del mundo, la transformación del mundo, el habitar el mundo. Entonces, el conocimiento y la ética no son dos materias diferenciadas, que uno estudia un poquito la teoría del conocimiento o estudia teorías o materias específicas y luego estudia un poquito de ética para saber cómo se mueve en el asunto. La ética y el saber, el conocimiento van armados de manera muy intrincada. Entonces, ¿cómo se prepara el docente para eso? Pues se prepara preparándose él mismo, leyendo, asimilando, pensando. Un docente tradicional no interviene en este campo simplemente yendo a buscar un nuevo método, una nueva materia y convirtiéndose en el profesor del ambiente o de la sustentabilidad. Es un desafío enorme para el docente. Tiene que ir a formarse y cuando esté realmente formado como docente porque ha pensado, porque ha internalizado esta filosofía política, que es la filosofía de la racionalidad ambiental, entonces podrá utilizar esos materiales, podrá utilizarse, como decía, a sí mismo como docente para poder formar a sus alumnos y orientarlos en estos nuevos caminos.